Diante de los acontecimientos que está viviendo la familia jujeña, hemos invitado al padre Manuel Alfaro, párroco de la Catedral, para que nos dé una lectura desde la iglesia. ¿Cómo se está trabajando, padre? ¿Cómo viven ustedes esto que se plantea en diversas zonas de la provincia de Jujuy? Bueno, yo creo que en el contexto del mundo entero se está viviendo una situación de familia bastante complicada y Jujuy no es ajeno a esta realidad y por lo tanto desde la Asamblea Diosesana de Pastoral que hemos vivido al comienzo del mes de marzo, han trabajado muchísimas encuestas y ha salido como prioritario la violencia familiar que se está viviendo acá en nuestra provincia. En segundo lugar, las adicciones que se están viviendo también sobre todo entre los jóvenes y en tercer lugar, las separaciones de los vínculos familiares. Todas las comunidades parroquiales están trabajando con respecto a estos ejes temáticos para que en forma articulada podamos trabajar no tan solo desde la iglesia, sino también con profesionales, con las escuelas, los colegios de nivel medio, los clubes. Es decir, toda la realidad que circunda la realidad de la familia propiamente dicha para que entre todos nos podamos dar la mano y podamos ver, digamos, cuáles son las líneas de acción para poder trabajar a favor de la vida y de la familia, ¿no? Porque, es decir, en las iglesias estamos trabajando con los grupos juveniles, los niños con la catequesis familiar, con los papás de los niños y de los jóvenes, y tenemos que tratar estos temas porque no son ajenos, digamos, no solamente ir a rezar, sino también desde la fe ver cómo concretamente se baja a la realidad de todos los días de la familia. Por eso es complejo el tema. Padre, y ustedes cuando atienden a la gente, ¿qué les plantea básicamente? ¿Que no les alcanza la plata? ¿Que por eso se producen estas situaciones? ¿Qué nos puede decir esto? Sí, hay mucha problemática, ¿no? Cuando uno escucha a las familias desde la falta de trabajo, no saber cómo contener a los hijos, no saber cómo hablar con los hijos, ¿no? Es decir, por eso los padres también tienen que pedir ayuda y tienen que dejarse ayudar también, ¿no? Para que todo esto se pueda ir como planteando, no como algo misterioso, sino como algo que se tiene que ir revelando progresivamente en la casa, de acuerdo a las edades de los chicos, ¿no? Y también hoy los chicos le van preguntando algunas cosas a los padres, que a lo mejor no saben cómo responder. Es por eso que nosotros desde la iglesia queremos ayudar a la familia, porque creemos todavía que la familia es el sustento y la base de todo este bien que tiene que circundar a la realidad, no solamente del futuro, sino también de lo que ya somos ahora, ¿no? Puede ser la salida que todos necesitamos, acercarse a la iglesia, padre. Sí, acercarse a la iglesia, tratar de hablar con alguna persona que los pueda contener, no solamente con el payo, con algún religioso, algún catequista, alguien que pueda, evidentemente desde el ejemplo de todos los días, un poquito como orientar la problemática de la familia, porque como ayer celebrábamos la familia, digamos, a nivel internacional, quiere decir que sigue siendo importante. Bien, padre, quiere aprovechar este espacio por televisión, que es tan valioso, llegando a toda la provincia de Jujuy. Sí, yo les diría a cualquier matrimonio, a cualquier familia que no sabe cómo resolver algún tipo de problema, que se acerque a las comunidades parroquiales, que trate de hablar y de pedir esa orientación para que de alguna manera haya un acompañamiento y un seguimiento. Entonces, seguramente no vamos a resolver los problemas, pero por lo menos vamos a poner el oído para poder acompañarlos. Muchas gracias por estar, padre. Ya sabe, entonces, las personas que tengan algún inconveniente, algunos problemas, acérquense a la iglesia, que seguramente van a ser escuchados. Seguimos con nuestro noticiario, ahora con el siguiente tema. ¡Suscríbete al canal!